Mi mamá prende el televisor y se pone a llorar porque ve que sale en la televisión dice que hemos recuperado la democracia que el presidente había renunciado Buenos días, tenemos nuevo presidente Me dice que me quede tranquila, que todo está bien que no crea lo que dicen en la televisión que van a esperar que el presidente llegue Lo sentí como un familiar mío como si hubiese recuperado algo que me habían quitado como si hubiese retornado alguien muy preciado para mí Vuelvan a sus casas, que vuelva la calma Para mí fue el principio y el fin el fin de una era de mentiras y el inicio de una liberación juvenil esa es para mí la revolución del 13 de abril ¡Gracias!